Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista donde como pueden comprobar hoy nos hemos venido hasta la playa del Perchel y lo hemos hecho porque desde aquí vamos a conocer un poquito más de cerca a una de las grandes deportistas de nuestro municipio. Hablamos de una atleta olímpica, además ha estado cuatro veces en las olimpiadas además es hija predilecta del municipio de Mogán y yo creo que ya con esas pistas vamos ya conociendo de quién se puede tratar, ¿verdad? Pues sí, hoy tenemos a Tara Pacheco con nosotros. Tara, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí en Alguien es imperfecto, como siempre. Además el tiempo de hoy nos acompaña para la entrevista, por lo menos. Para la entrevista, para no estar así con los ojos regañados. Exacto, exacto. Tara, recién llegada prácticamente casi de las olimpiadas, de las últimas olimpiadas de París, ¿no? Sí, acabaron hace unos 20 días o así y tuve unas pequeñas vacaciones con la bici por ahí en el norte y luego me he venido ya por acá. Bueno, vamos a iniciar la entrevista, Tara, y lo vamos a hacer con una parte un poquito personal, porque todavía, aunque no lo parezca y aunque cueste creerlo, hay mucha gente que te conoce como Tara Pacheco, pero que no ha indagado mucho y hay una parte ahí que queremos nosotros aprovechar y de la conocer. Y es, ¿quién fue, por ejemplo, empezamos Tara Pacheco de niña? A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa niña de Tara Pacheco? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte y estuve aquí, como creo que toda la gente de mi edad, practicando deporte con una persona muy importante en el municipio, que fue Don Verde, ¿no? Todo el mundo creo que lo conoce y bueno, desde natación, atletismo, luego estuve también con Luis en karate, haciendo mis pequeños pinitos y luego ya los fines de semana mis padres me pusieron en la escuela de vela de Puerto Rico y ahí fue cuando claramente me enganché del deporte de la vela. O sea, que fue cuando tú ya te inclinaste por la vela, fue en ese periodo, ¿no?, de tiempo. ¿En qué años más o menos tenías? Empecé a los 10 años la vela y yo creo que me enganché realmente a los 12 o así. ¿Qué te llamó la atención de la vela? El poder llevar una embarcación yo sola, que ahí me parecía, estoy en mitad del mar y yo pensaba que a todas las ballenas, tiburones, que no las hay ahí a 200 metros del puerto, ¿no? Pero yo me imaginaba en la cabeza que estaba llevando, pues estoy llevando un pequeño barquito, ¿sabes? Yo sola y hay un montón de cosas ahí, un montón de animales ahí abajo y, no sé, me sentía bastante independiente. Y perteneces ahora mismo al club de regata sureste, que es el que te ha acompañado toda la vida, que es donde has estado prácticamente desde tus inicios, ¿no? Ahí fue donde comenzaste, ¿cuándo llegaste a ese club? Bueno, básicamente Pío, que fue la persona que ha estado conmigo siempre desde el inicio, él trabajaba en la Escuela de Bela de Puerto Rico y luego tenía el club regata sureste Mogán y ahí fue cuando empezabas a navegar en la Escuela de Bela de Puerto Rico y luego tenías que pertenecer a un club, ¿no?, para poder ir a las regatas y tal. Y, bueno, desde entonces soy miembro de ese club que desgraciadamente no tiene muchos deportistas, pero espero que esto cambie en el futuro, ¿no? Y que poco a poco más niños se puedan meter o por lo menos experimentar qué es la vela, ¿no? Y que es uno de los deportes acuáticos para mí más bonitos y que puedan también pertenecer al club. Claro que sí, además nos consta que hay todavía mucha juventud por ahí que se está preparando para este mundillo de la vela. Oye, otra curiosidad que a mí me llama mucho la atención es que nunca, evidentemente ya tienes una carrera profesional bastante alta, digamos, pero nunca te has planteado o nunca has querido cambiar de club, siempre has sido fiel al club al que has pertenecido. ¿Es por algo en especial o porque simplemente eres una persona leal a tus principios? Yo creo que ahí lo has dado al clavo. Creo que es un club que siempre, bueno, básicamente me lo dio todo desde el inicio y para mí todo significa el haberme enamorado de este deporte y creo que me formó también junto con Pillo, luego mis padres y lo que es la naturaleza de la vela, unos valores que básicamente con los que me identifico mucho y yo como persona también me identifico leal a gente, a principios y bueno, y es algo que quiero seguir siendo parte porque me siento muy unida a la infancia y a todo lo que me ha enseñado. ¿Y Pillo cuando empezó a ver que tú ya apuntabas maneras y tenías bastante futuro en esto de la vela? Pues no te sabría decir, igual estaría bien preguntarle, pero creo que siempre hemos tenido un vínculo muy cercano, desde, yo te podría decir, de que yo soy consciente pasado año y medio que empecé a navegar y te diría que siempre hemos estado bastante unidos, obviamente ya cuando me fui a Santander pues la distancia no te ves todos los días, no te llamas todos los días y en aquella era un poco complicado, pero siempre es una persona que ha estado muy presente en mi carrera deportiva. Oye, este deporte también, evidentemente como todos los deportes y sobre todo a nivel profesional, exige pues mucho tiempo de dedicación. ¿Tú has sentido alguna vez a lo largo de tu trayectoria, sobre todo cuando eras adolescente, que el dedicarte a este deporte te ha estado robando importantes momentos de tu vida o te ha privado de vivir otras etapas que a lo mejor una persona normal sí puede vivir por tener más tiempo? A ver, yo no lo identifico como robando porque es algo que yo quería hacer personalmente, pero obviamente si lo comparas con otros amigos que tengo, hay cosas que no he podido vivir, pero tampoco me importa no haberlas vivido. Te sigues quedando evidentemente con la vela, con el deporte. Sí, sí. Eso es también importante. ¿Cambiarías algo de tu vida en ese sentido, en esa línea, digamos, por haber vivido un momento especial o una época que consideres perdida? No, la verdad que no. Todas tienen su parte bonita, su parte obviamente de sacrificio. No es que quiera decir que para nada ha sido un camino de rosas ni fácil, pero creo que todas esas pequeñas piedras o dificultades que me he encontrado desde los 10 años hasta los, no voy a decir la edad... ¿Hasta X? Hasta X, hasta lo que soy ahora. Han definido mi personalidad y al final, como todo en la vida, no son altos y bajos y yo te diría que... Y las ha obtenido al final una recompensa. Sí, sí, de todo, desde momentos muy buenos hasta momentos muy malos y de esos momentos malos tienes que volver a recomponerte y volver a salir momentos buenos y como creo que cualquier persona de a pie. Volverías a hacerlo, ¿no? Entonces volverías a dedicarte. Sí. Y tu familia y tus amigos, ¿qué suponen para ti y qué han supuesto a lo largo de tu vida? A ver, mi familia... Yo dejé las islas a los 17 años y me fui a vivir a Santander, que es donde estaba el centro de alto rendimiento y bueno, gracias al apoyo que tuve de mi familia para poder ir para allá, tanto emocional como obviamente el esfuerzo económico y luego al irme muy temprano pues no tuve el contacto con los amigos del colegio que me gustaría tener pero bueno, sí que tengo algo de contacto todavía y luego obviamente creas tu vida en el otro lado y tu nueva familia deportiva, incluso sentimental y emocional, es la gente que conoces en el mundo del deporte y en mi caso en Santander y la gente del equipo y es una pequeña gran familia que tú eliges. ¿A qué edad te fuiste para allá, Tara? 17, 18, sí. Y ahí fue cuando comenzaste tus estudios de navegación marítima, puede ser porque eres diplomada en navegación marítima por la Universidad de Cantabria, hay que decirlo. Sí, y nada, solo me faltan las prácticas, pero ya es imposible, ¿no? Pero sí, a ver, el centro está justo enfrente de la universidad y básicamente mi día a día en aquella era entrenar, bueno, a la universidad entrenar y clases por la tarde de pequeñas prácticas que había después de los entrenos. Vamos a remasar tu palmarés aquí en la entrevista. Vamos a ver, ha ganado dos medallas en el campeonato mundial de 470, oro en 2011 y plata en 2009, dos medallas en el campeonato europeo de 470, oro en 2011 y plata también en 2009, has obtenido una medalla de plata en el campeonato mundial de NACRA 17 en el año 2017 y tres medallas en el campeonato europeo de NACRA 17 entre los años 2014 y 2018, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y luego, pues bueno, evidentemente también has participado cuatro veces en los Juegos Olímpicos de verano, donde has ocupado el décimo lugar en Londres en 2012 en clase 470, el undécimo en Río de Janeiro en 2016 en NACRA 17 y el sexto en Tokio en 2020 en NACRA 17 junto con Paris 2024. Sí. Oye, es un palmarés muy de admirar, evidentemente, y que me imagino ha requerido un sacrificio enorme, ¿no? A ver, son muchos años, obviamente han habido cosas muy buenas y espero que vuelvan a haber en el futuro, vuelva a tener momentos en los que yo me sienta más satisfecha, ¿no? Obviamente si miro para atrás, pues sí, ha habido mucho trabajo y aunque el resultado no defina el esfuerzo que haya habido o el aprendizaje que haya habido detrás, no estoy orgullosa, estoy contenta de lo que, de la gente que me ha encontrado en el camino, de muchas veces el proceso y sobre todo de haber salido de situaciones en los últimos años muy complejas y me quedo con esto por ahora. No solo profesional, sino también personal, ¿no? Sí, sí, por supuesto, o sea, una campaña son cuatro años y no es que no nos pasen cosas... En una vida normal. Como una vida normal, ¿no? O sea, mi trabajo es navegar y llevar el barco bien entre unas bollas, pero aparte tienes una vida personal, ¿no? Y tienes problemas como cualquier persona de a pie. ¿Cómo es la vida, cara, de una deportista olímpica? Bueno, he de decir que igual la mía puede que sea un poquito excepcional, ¿no? Las campañas que he realizado las dos últimas veces han sido bastante express, entonces lo que ha hecho es que mi foco en la vela sea mucho más grande posiblemente que otros deportistas o compañeros que tengan, entonces la dedicación ha sido básicamente plena. Bueno, soy una persona que estoy muy obsesionada con mi deporte y con el trabajo que tengo. Me encanta y lo vivo muchísimo y para mí básicamente es la prioridad número uno. Lo que he intentado hacer los últimos años, ¿no? Es para no olvidarme tampoco de la vida personal, es intentar involucrar dentro de mi vida deportiva y del trabajo a gente que me apoya y que me supone... Que también me puedas traer un poco de vez en cuando. Que te aporte al final, claro. Sí, sí. Oye, la primera vez, me imagino, ¿no? Que participaste en las Olimpiadas. ¿Cómo fue esa primera vez, ese primer encuentro, esa primera toma de contacto? Y claro, me imagino, ¿lo soñaste alguna vez de niña el llegar tan alto? ¿Te planteaste realmente participar en un futuro en las Olimpiadas? La verdad que no tenía, si te soy sincera, no tenía, es que mi sueño es ir a unos Juegos Olímpicos. Yo creo que se fue dando poco a poco y sinceramente nunca he tenido sueño de ir a unos Juegos, sino de hacerlo muy bien en unos Juegos. Obviamente la primera vez que fuimos mi compañera, Berta y yo, a Londres, pues éramos pequeñitas, teníamos 23 años, ¿sabes? Veníamos a ganar muchos campeonatos y realmente, voy a decir que esto... Fue todo, me imagino, también muy rápido, ¿no? Como venga, de repente Olimpiadas y te vistes allí. Sí, y la vela es un deporte que no está reconocido para nada, como es el fútbol, el baloncesto, es un deporte bastante minoritario y ahora se le puede dar un poquito más de imagen y más de bombo, pero creo que en aquella era un poquito complicado. Entonces toda la tensión que tuvimos no era para nada eso, tuvimos otros problemas, por el resultado no salió lo que queríamos, pero sí que es algo que me sorprendió. O sea, vi demasiado, bajo mi punto de vista, un poco circo, lo que era que no estaba acostumbrado. ¿Y cómo se prepara una persona para los Juegos Olímpicos? Porque, claro, eso debe de llevar también una rutina, me imagino que también una estricta alimentación, entreno prácticamente hora sí hora también. ¿Cómo se prepara uno para afrontar unos Juegos Olímpicos? A ver, los últimos meses son bastante más complicados y si te hablo ahora de los últimos meses, que es lo más reciente que hemos tenido de cara a París, a ver, nuestra embarcación requiere mucha atención previa a sacarlo a navegar, entonces desde que nos levantamos, lo ideal, pero no es en mi caso, no requiero una condición física tan importante, entonces yo me dedico más a la parte de preparar la embarcación y que funcione todo correctamente. Hay veces en las que tenemos que estar muy pendientes de números de incluso 0,25 grados, que hay que estar muy precisos para que eso funcione al milímetro, saber y verificar que esos 0,25 grados no estén en ese margen de error, ¿sabes? Es más técnico, ¿no? Todo, digamos, más mental quizás. No, no mental, tiene mucha preparación de la embarcación y 0,25 grados en una parte del barco se puede llegar a notar, entonces mi parte requiere mucho el saber que todos esos pequeños errores no estén previamente antes de salir a navegar y luego sales a navegar y haces el entrenamiento que estés estipulado para ese día, ya sea con otras embarcaciones o tú solo, y vuelves, casi siempre se suelen romper o hay que reajustar piezas, después de navegar se vuelve a hacer eso, comer, fisioterapia y básicamente dormir a los 9 y media días hasta yo por lo menos estoy derrumbada. ¿Y tu primera medalla, Tara, qué recuerdos tienes de esa primera medalla, digamos, de más peso que más te ha costado? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, si te he de decir la verdad, la primera más importante fue el Mundial de 4-20 que tuvimos aquí en Las Palmas y la otra que fue el Mundial de una clase olímpica en 2011 venía justo de una lesión que yo había hecho mal, había sido mi culpa y la verdad el haber comprometido al equipo en esa situación y casi no poder ir al campeonato sobrepasar esa situación y ganar el Mundial fue algo bastante bonito y sobre todo me quité una mochila de encima gigante y ese fue uno de los recuerdos, por así decir, más importantes. Luego, a lo largo de la carrera deportiva no aprendes solo a valorar lo que es una regata o una medalla sino hay situaciones por ejemplo, tuvimos un campeonato previo a Tokio la clasificación en Lanzarote con el tema del COVID que para mí todo el esfuerzo que hubo de dos equipos ahí fue bastante, sinceramente, una de mis grandes medallas que no había una medalla física pero emocionalmente bastante gratificante. Ese momento, ese recuerdo digamos más memorable de tu carrera son esos que nos estás contando o hay otros a lo mejor que destaquen más que tú digas oye... Te podría decir ese y luego obviamente la clasificación con Andrés es ahora a los Juegos de París fue haberlo trabajado durante nueve meses y sinceramente era algo un poco inesperado incluso por mi parte o sea, no teníamos... yo no tenía pensado poder clasificar en la primera tanda y pues se dio así cogemos esa oportunidad obviamente esas cosas no se sueltan y la verdad que fue algo... esos tres momentos creo que son los que me quedaré para mí a día de hoy son mi medalla, ¿sabes? Eso es otra cosa también a destacar porque la vela al final es un deporte en equipo que no solo depende 100% de ti también depende de todo tu equipo, ¿no? ¿Cómo consigues mantener, digamos, tú la motivación? ¿Cómo te preparas mentalmente? ¿Y sobre todo cómo consigues que el equipo trabaje en conjunto para que en unión pues se puedan dar resultados favorables? Porque claro, no solo depende de ti depende de un equipo de personas ¿Eso cómo funciona? La verdad que es bastante complejo o sea, no te sabría decir no soy la persona que mejor haga esas cosas de hecho tengo muchos fallos y muchas cosas que aprender todavía yo soy una persona que suele ser bastante intensa con mi trabajo y la cosa que más quiero en el mundo que es la vela, ¿no? y navegar entonces a día de hoy pienso que he tenido un poco de suerte en esos momentos de que el equipo también ha estado un poco en la misma línea, ¿sabes? y que realmente puedo llegar a ser un motor o una motivación para que la gente siga empujando pero sí que es verdad que en otros momentos como de cara ahora a los últimos meses en París que ese ritmo puede cansar a gente y que no consigan llegar al mismo nivel de intensidad que puedo adquirir yo y entonces es cuando la balanza un poco se va desnivelando pero no te sabría decir sé que es un factor muy importante que todos estén en la misma línea a día de hoy no sé cómo se llega a eso sé que tienes que pensar un poco lo mismo y todas esas personas o las personas que estén involucradas en el equipo tienen que tener un equilibrio bastante positivo que tanto su vida personal, deportiva y tal estén bastante niveladas pero a día de hoy no no tengo la varita de cirá esto es la clave funciona por esto, por esto no es sota caballo rey como se dice y me imagino que también todavía te quedan metas por alcanzar ¿no? ¿sueñas con alcanzar alguna meta en específico? o jugar en algún determinado campeonato? no, a ver una de mis metas que todavía no se han cumplido es seguir detrás de de esa medalla física aunque ya he tenido medallas emocionales ¿sabes? quiero poder tener la satisfacción de decir vale, durante ahora si tengo cuatro años para prepararme estos siguientes juegos hacerlos que no sean en una campaña express que es lo que desgraciadamente o pues pues lo que me ha tocado hacer y lo cojo con con muchas ganas pero para mí es nuevo poder hacer una campaña a cuatro años e intentar hacer la escala de naipes desde el inicio con unas buenas bases y que no hayan espacios vacíos que luego cuando estás casi a los últimos meses ya lo noto es muy difícil pues ya te digo ese equilibrio emocional técnico todo todo está ahí con pinzas que dices tú ¿quieres aprovechar y sentar las bases ahora viendo? exacto bueno y por último si me gustaría hacerte una pregunta un poquito ya más personal para acabar este bloque y es a nivel ya personal evidentemente pero profesionalmente hablando ¿cómo te gustaría que te recordaran a ti? ¿hay alguna manera que tú dijese oye pues mira como deportista me gustaría que me recordaran así o así ¿qué huella te gustaría dejar? si la hay igual me dices pues mira me centro en el día a día y la verdad que nunca lo he pensado a ver creo que ya estoy dejando esa huella y es que soy una persona que nunca se rinde y bastante trabajadora ¿cómo quiero que? yo creo que eso es bastante positivo si esa sería un poco la respuesta o sea creo que no ojalá mi cuento acabe feliz que es que yo pueda ganar esa medalla física ¿no? y que puedas decir pues mira con esfuerzo y dedicación y tal siempre te llegan los objetivos la realidad es que no siempre es así pero si no lo haces tienes una probabilidad cero de poder alcanzarlo ¿sabes? evidentemente entonces tienes que poder intentarlo y y poner y ponerte ahí a trabajar duro para que puedas tener por lo menos una oportunidad o yo que voy ahora por la quinta oportunidad y creo que también es importante para para tanto personas jóvenes como niños y como adultos es que hay que seguir intentándolo hay que seguir dándose oportunidades y creo que eso es una frase que decía Rafa también es seguir dándote oportunidades y es algo que recientemente por muy mal que parezca la situación es lo que me hacía levantarme cada día con más o menos la misma intensidad y ganas de trabajo en la cara de los últimos meses de Marsella tienes que darte hoy otra vez esa oportunidad y otra vez y mañana otra vez y pasar otra vez si no trabajas no llegas seguro esos consejos digamos que esa frase tienes que darte otra oportunidad al final es el consejo que le darías a esas nuevas personas que pudieran venir detrás y que quieran dedicarse profesionalmente a este deporte y a todo el mundo en su vida personal sigue intentándolo y es algo que también lo he visto en mi familia en mis padres o sea gente que me rodea gente o sea yo admiro a algunas personas de mi familia y es esa incansable ese incansable trabajo que hay detrás ¿sabes? y gracias a esas personas estoy aquí donde también estoy ahora ¿sabes? porque han estado en situaciones muy complejas y otra vez y mañana otra vez y pasar otra vez y te tirarán agua encima o piedras o lo que sea pero al final tienes que estar otra vez ahí como lidiarlo y volver a levantarse que al final la vida es así también hay que aprender a levantarse sí, sí habrán problemas miles y mi vida comparada con otras será muy sencilla pero pero lo que no se concibe tanto en el deporte como en la vida es que viene un problema y ya está ya estoy acabado y tal ¿sabes? y eso creo que es algo que el deporte enseña a los niños desde muy pequeños ¿no? es que no he metido algo cuando estoy frustrado me voy a casa no sigue intentándolo bueno Tara vamos a llegar a una parte de la entrevista vamos ya entrando a la recta final pero claro uno todos los días no entrevista a un olímpico ¿no? a un deportista olímpico entonces hay curiosidades en el mundillo vamos a darle ese toque de salseillo a la entrevista me gustaría aprovechar evidentemente tú contestas lo que se pueda contestar no tampoco voy a preguntar nada que falta respeto ni mucho menos ni vulnera la intimidad de cada uno pero lo que evidentemente está en la calle y es son los entresijos de los Juegos Olímpicos ¿no? ¿qué entresijos se esconden en los Juegos Olímpicos? más allá de lo que vemos todo de esas competiciones preparativo ese afán deportista cuando tú te instalas por ejemplo esta última vez en París te instalas en París ¿cómo es todo eso? desde que llega hasta que te vas el ambiente los hoteles es verdad que por ejemplo se le exige tanto a los deportistas a nivel de comportamiento de saber estar de según qué cosas deben y no deben hacer ¿es cierto todo eso? que es como un pequeño era encampamento de colegio sí a ver tenemos a dos meses antes nos empiezan a enviar un montón de documentos protocolos vestimenta esto sí esto no cuidado con las redes sociales no puedes publicar esto que más que no puedes salir así tus logos privados tienen que tener un cierto tamaño que no se pueden salir y y esta vestimenta no la puedes utilizar en este evento o no te puedes hay otra cosa que que es bastante no no está escrito ¿no? pero es algo que me dijeron desde mis primeros juegos y es nunca te pongas la ropa con la que vas a subir al podio ¿no? pero claro si no te lees el protocolo de vestimenta no sabes qué ropa total que yo por ejemplo el primer día que me dieron la ropa me dije ah pues lo más bonito mira cogemelo poco o sea no no te pongas eso que daba mala suerte bueno no creo que haya sido por eso por lo que haya salido medio rana pero pero sí esa es una de las cosas graciosas que son normas no escritas dentro de todos los deportistas españoles y es no te pongas la ropa con lo que vas a subir al podio nunca hasta que subas oye ahora ya entrando más en temas cogidos con pinza existen leyendas existen historias y bueno hay prensa que incluso se atreve pues a demostrarlo que supuestamente a los deportistas olímpicos pues se les intenta amarrar en corto en cuanto a a situaciones un poquito más que no tienen que ver con el deporte el deporte en otros campos es decir se han llegado a tomar medidas incluso donde se les ha cambiado el colchón cotidiano de donde dormir por otro de cartón para evitar supuestas relaciones íntimas entre los concursantes ¿todo esto es cierto o esto es simplemente prensa sensacionalista? a ver que la estructura de las camas fueran de cartón eso eso es cierto nosotros en Marsella afortunadamente estábamos una de las villas era un hotel y mi cama precisamente era una cama normal de un hotel ¿sabes? pero en la villa de París y tanto en Tokio también muchas de las estructuras eran de cartón ahora el por qué hay dos versiones una es porque tienen que incrementar la habitabilidad de todos los deportistas y es mucho más cómodo tener estas estructuras de cartón y otra que creo que existen esos deportes nocturnos que no hace falta una cama para poder ¿no? es que al final es lo que todo el mundo piensa pero bueno no sé si de ahí que pensemos que al final es lo típico ese marketing o ese click fácil que se está buscando ¿no? sí, sí por eso quería ¿eso es verdad que ese es el motivo? no, el motivo real no lo sé que existe eso es real claro que sí bueno pues nos tocará reales y que cada uno pues interprete lo que considere nos tocará interpretar cada uno a su a su antojo según la información que se tiene pero vamos que es verídico que los colchones son de determinada manera luego ya que cada uno piensa lo que quiera oye Tara pues darte las gracias por hacer este hueco dentro de tus vacaciones porque al final son vacaciones que para nosotros es muy importante pues que hayas estado aquí con nosotros y que hayas cedido esta entrevista dentro de este periodo porque pues precisamente sabemos lo importante que son las vacaciones en una deportista y nada agradecerte este espacio y confiando en que bueno que todo te salga bien en un futuro que tengas muchísima suerte y nosotros te seguiremos de cerca para futuras intervenciones si la cosa promete no te pongas la ropa de no me hagas más esa locura oye en serio muchísimas gracias y bienvenida siempre será bienvenida aquí a Radio Televisión Moga muchas gracias a ustedes y siempre es un placer estar aquí en Olguineín con ustedes y con mi pueblo muy bien pues ya lo han visto así es la vida de una deportista olímpica ella es Tara Pacheco Moga y por supuesto nosotros les vamos a encomendar una tarea y es que vuelvan con nosotros a una siguiente edición de la entrevista hasta entonces como siempre les digo sean muy felices gracias